Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 3181 de su Lotería del Meta, la Llanerita de los Colombianos, hoy 14 de febrero del 2024. Le damos la bienvenida a las autoridades delegadas, quienes verifican la total transparencia del sorteo. Delegado de la Alcaldía, ¿autoriza dar inicio al sorteo? Sí, autoriza. Comenzamos entonces con nuestro premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos los apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por las autoridades competentes. Y el número ganador es... 6 5 4 8 De la serie 0 0 8 Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Meta, la Llanerita de los Colombianos. Recuerde que el número ganador es 6548 de la serie 008, despachado en la ciudad de Villavicencio. Su Lotería del Meta les desea una feliz noche. . 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 El metal, la llanerita